de la ciudad de San Cristóbal en el estado de Táchira. La gobernadora Lady Gómez se va a pronunciar respecto a este proceso de validación que se va a estar realizando durante el fin de semana, así como también la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que impide a la mesa de la unidad realizar este proceso. Bueno, nosotros en Acción Democrática siempre hemos dado algunas interpretaciones cuando el gobierno pretende jugar adelantado. Cuando el gobierno siente riesgo, cuando siente que el frío de la desolación electoral se les arrima, ellos empiezan a buscar las estrategias para minimizar la amplia posibilidad que tiene la oposición venezolana de generar un cambio político en aras a las próximas elecciones presidenciales. Una de las de los triunfos electorales más contundentes que se han tenido frente al gobierno nacional. Han sido los triunfos cuando hemos ido todos en unidad. Y yo debo destacar el triunfo que se tuvo en el mes de diciembre del año 2015, cuando a través de la tarjeta de la unidad logramos tener la mayoría en el Parlamento y logramos por primera vez en 18 años superar de manera contundente y categórica al gobierno nacional. Lo vinimos anunciando en días pasados que el gobierno tenía la intención de generar controversias para minimizar la tarjeta de la unidad. Y pareciera que uno ya olfatea los pasos del gobierno con su maquiavelismo político. En efecto, anoche, el Tribunal Supremo de Justicia del PSU suspendió, anuló, vulneró la participación política del pueblo venezolano para validar la tarjeta de la unidad. Caramba, qué cosas. Cuando estamos apenas a unos meses de cambiar el destino político de Venezuela a través de la unidad nacional. Yo le quiero decir al TCJ y al CNE. Señores, la unidad no es el papel, la unidad no es el color, la unidad son todos los sectores de la sociedad venezolana trabajando por un solo objetivo que se llama el cambio político de Venezuela. Porque la sociedad venezolana hoy está enferma porque no hay medicina y tiene hambre porque no hay comida, gracias al modelo político que tenemos los venezolanos viviendo por más de 18 años. De manera que no se preocupen mucho por quitarnos o ponernos tarjeta. Porque la situación y la estrategia no va a ser un color, un papel o una tarjeta. La estrategia va a ser que toda la sociedad venezolana madure políticamente, tengamos desprendimiento político, dejemos los individualismos a un lado y salgamos a defender una unidad nacional de acción, de sentimiento, de obra y no de verbo. La unidad no es verbo, la unidad no es papel. La unidad es la posibilidad que todos los venezolanos que hoy estamos padeciendo la desgracia de tener una política de Estado que está acabando con la vida de los venezolanos, nos pongamos nosotros la mano en el corazón y en la cabeza y entendamos que aquí no estamos defendiendo el cargo político de nadie. Aquí estamos defendiendo la posibilidad que Venezuela a través de las vías democráticas cambie su destino. Y validar partidos políticos es tener vivos los mecanismos, los vehículos para poder garantizar la democracia que hoy nos quieren quitar y nos quieren robar. Por eso yo hago un llamado a la sociedad tachirense y a la sociedad venezolana. Este sábado 27 y este domingo 28 tenemos que salir a validar las organizaciones políticas y los adecos no somos una circunstancia, una emoción o que se nos ocurrió ser adecos ayer. Los adecos somos un sentimiento que está sembrado en las familias venezolanas que han visto cómo los gobiernos adecos se parecen al pueblo y a la sensibilidad social de un pueblo que duerme angustiado. Acción Democrática es el partido con más trayectoria política en la historia venezolana. Pero es que resulta que Acción Democrática no es solo pasado o presente. Acción Democrática también es futuro porque le hemos dado formación política a nuestra juventud para que protagonicen el cambio que Venezuela tendrá cuando nuestra sociedad volverá a florecer para que todos esos venezolanos que se han ido vuelvan con su familia y vuelvan a su tierra. Por eso este partido es pasado, presente y futuro. Por eso yo le digo hoy a las familias venezolanas que llevan este partido en el corazón, en el sentimiento, que salgamos a defender con gallardía, con valentía, un partido que está al servicio de la unidad nacional. Acción Democrática ha puesto su tarjeta, su gente, sus estructuras al servicio de la unidad con todas las campañas electorales unitarias que ha tenido Venezuela. Y esta no va a ser la excepción. Acción Democrática se va a validar este 27 y este 28. Y lo primero que vamos a hacer cuando estemos validados es colocar nuestra tarjeta blanca al servicio de la unidad nacional que necesita Venezuela para poder superar esta desgracia que estamos viviendo. El problema de Venezuela no es que si el CNE me quita o me da. El problema de Venezuela no es que si la tarjeta de un color o de otro. El problema de Venezuela es que ningún venezolano puede permitir que salgan individualismos, que salgan posturas políticas a quebrantar la unidad y a dividirnos. Ningún venezolano puede dejar cautivarse por esas estrategias que alimenta el gobierno de ponernos a pelear o de ponernos en divisiones. Aquí existirá una sola unidad y un solo candidato por el que va a trabajar toda la sociedad venezolana que quiere cambio. Bien sea en primarias o en consenso, los venezolanos queremos un cambio. Y con primarias o con consenso nos vamos a sumar a trabajar por el candidato que represente la unidad nacional y el sentimiento de todo el pueblo venezolano para salir de esta desgracia que hoy tiene las madres llorando y sufriendo, no solo porque le asesinan a sus hijos, sino porque tienen hambre sus hijos y no tienen cómo darles comida. Por eso hay que salir a defender las organizaciones políticas. Y Lady Gómez, no por ser gobernadora, Lady Gómez por ser venezolana, por ser tachirense, por entregarle su juventud a la lucha social y política, igual como lo hemos hecho todos estos hombres y mujeres que estamos aquí y como lo han hecho miles de venezolanos, no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que un partido que está al servicio del pueblo venezolano muera por capricho del gobierno. Los adecos nos vamos a levantar este sábado 28 y este domingo, este sábado 27 y este domingo 28, tempranito, con nuestra camisa blanca, con nuestra insignia aquí pegadita en el pecho y vamos a salir a defender la posibilidad de tener un mecanismo de acción política para por las vías democráticas cambiar el destino de Venezuela. Hay quienes dicen por allí, pero para qué partidos, para qué votar. No, señores, sí hay que tener partidos y sí hay que ir a validar, porque el Táchira se cansó de ponerle los muertos a Venezuela. Los muertos que se generaron aquí en el Táchira con la violencia no fueron los hijos de los políticos y tampoco fueron los hijos de los ministros, fueron los hijos de las madres venezolanas que todavía están llorando sus muchachos y que no los van a recuperar nunca. Tenemos que defender las vías democráticas porque no queremos más muertos. Y hay quienes dicen por allí, ay, pero en el Táchira la gente está calmada, no estamos calmados, estamos trabajando por la defensa de las vías democráticas, porque hasta cuándo el Táchira pone los muertos, hasta cuándo lavamos sangre en la calle, hasta cuándo le secamos las lágrimas a las madres. Señores, el Táchira demostró que tiene vocación democrática. Y le queremos decir a Venezuela que vamos a seguir siendo referencia nacional, no porque seamos mejores que el resto del país, sino porque tenemos un compromiso inminente de que este país cambie, así como logramos cambiar el destino político del Táchira. Y les recuerdo a los incrédulos y a los que todavía dicen que hay que quedarse en la casa, que la violencia y la desgracia del Táchira la sacamos con votos el 15 de octubre. Y hoy en el Táchira vivimos en una sociedad de respeto. Es verdad que hay hambre, es verdad que hay problemas de salud, pero se bajó el gatillo con el que se le amenazaba al pueblo cuando salía a defender sus derechos. Y eso es tener una tierra libre de respeto. Tachirenses, venezolanos, no se dejen caer en el juego del gobierno. ADECOS, esos ADECOS de sangre, de alma, de vida y de corazón. Esos ADECOS que nos enseñaron que el ADECO que nace ADECO vive ADECO y se muere ADECO. Esos ADECOS que vieron los gobiernos que tuvo este glorioso partido con el cual le dimos tanto progreso a Venezuela. Salgamos este sábado 27 y este domingo 28 a defender la posibilidad de que sigamos teniendo mecanismos para defender el futuro de nuestros hijos y para que no se sigan yendo, abandonando al país. Vamos a trabajar para que todos esos venezolanos regresen a nuestra tierra y sean los protagonistas del cambio por el cual estamos trabajando. Gracias. 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 Bueno, el mercado, el mercadito casero que es un programa que primero no compite con ningún programa nacional, ni PDEBAL, ni CLAN, ni nada de esos programas que son del gobierno, que son productos a precios PVP, ese mercadito casero se comprende entre el 30% de la distribución de alimentos de la red privada de supermercados. El día jueves de la semana pasada recibí la notificación por parte del Ministerio de Alimentación que ahora no sería la red privada de los supermercados del Estado quienes distribuían, o sea, quienes me darían la distribución, que ahora sería la distribución destinada directamente a los programas de distribución alimentaria que se pudieran llevar por el gobierno regional. La distribución se recibiría por automercados bicentenario. Ahora bien, el desarrollo del programa estamos revalorando porque más de 17 mil funcionarios solo en la zona metropolitana del Estado han venido demandando, exigiendo, pidiendo que ellos sean beneficiarios porque resulta que ni con el aumento del sueldo ni con el cestatique les alcanza para garantizar su cesta básica alimentaria. Y estamos rediseñando. Ahora bien, si en la próxima asignación llegaran a existir ciertas controversias administrativas, porque es que hay muchas resoluciones, una cosa dice en un sector, otra cosa dice el Ministerio de la Defensa. La gobernadora del Táchira no tiene problema, vamos a seguir trabajando, porque es que resulta que antes que recibiéramos la distribución de esos productos, igual estábamos llevando carne, estábamos llevando lácteos y no nos los daba el gobierno, lo daban los productores agropecuarios de los sectores privados del Táchira. Y yo siempre lo he dicho, aquí puede existir cualquier tsunami ambiental y en el Táchira nunca vamos a dejar de producir, porque aparte de ser una tierra por referencia nacional con eficiencia política, también somos una tierra por referencia nacional con eficiencia en materia de producción. Porque lo que se hace en el Táchira no solo alimenta a los táchirenses, sino que alimenta a más del 37% de la población venezolana. Entonces yo no creo que se vayan a seguir diligenciando políticas que perturben el desarrollo de la producción agrícola en el Táchira, porque entonces tendremos que hacer como los africanos, quedar con puro hueso y cuero y comernos entre nosotros mismos como en la época de las cavernas. Y sería muy lamentable que llegáramos a esa escena porque pareciera ser que el gobierno quisiera llevarnos hacia un extremo de eso. Yo espero de que los desarrollos de producción agropecuaria que se están desarrollando, valga la redundancia, en el estado Táchira, se miden con consideración y respeto, porque un sacrificio bastante grande están haciendo los productores del Táchira para alimentar no solo a los táchirenses, sino alimentar a una parte importante, a un porcentaje importante de la población venezolana. Bueno, yo de verdad, yo no quiero pensar o dudar, porque tienen experiencia administrativa, incluso tienen más experiencia que yo, porque tienen muchos años manejando la administración del Consejo Legislativo. Pero es básico pensar que cuando hay un nuevo presidente, hay que hacer una firma en el banco para cambiar la firma autorizada de la cuenta. El presidente me está pidiendo que le pague y no había ido al banco a hacer el cambio de firma. Yo no le podía pagar al anterior presidente porque ellos mismos designaron un nuevo presidente. Entonces hay un desconocimiento administrativo, ahí está el dinero. Hasta el día miércoles, fue que ellos consignaron la firma autorizada en el banco. Entonces, caramba, uno tiene toda la disposición, pero parece que se les pasó por alto que tenían que ir a hacer el cambio de firma al banco porque ya no firmaba el anterior presidente. Es algo administrativo, ah, de repente quizás. Es un tema procedimental. Yo no sé si fue que quizás en el área administrativa del Consejo Legislativo, antes que el presidente declarara, quizás no le informaron que tenía que hacer ese trámite administrativo. Bien, amigos de BPITV, parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal en el estado de Táchira. La gobernadora, Lady Gómez, se pronunciaba respecto al proceso de validación que se va a estar desarrollando durante el fin de semana, así como también otros temas de interés en el estado de Táchira. Yo soy Lorena Bornaceli, transmitiendo en vivo para BPITV. ...que sufrió el cambio de la violencia.